... Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de América Latina y el mundo, sean cordialmente bienvenidos a su programa 7 Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado a Roy Chaderton Matos, fue canciller venezolano, ha sido diplomático durante décadas. Y su número de suerte es en 7. Ah, qué bueno, se está adelantando entonces a la dinámica del programa. Bueno, Roy Chaderton, como les decía, ha sido canciller en Venezuela, embajador en varios países, ha cumplido diversas responsabilidades, ustedes lo conocen, y hoy está respondiendo nuestras 7 preguntas. Les recordamos que nuestra dinámica es muy particular, usted debe escoger de estas 10 preguntas previamente redactadas por este servidor, usted no conoce de ellas, sino el número que las distingue, 6. Y la séptima la ha de escoger nuestra audiencia a través de la página web de Telesur y nuestras redes sociales. Así que, dándole la bienvenida a Roy Chaderton Matos, de una vez, sus 6 preguntas. Todas menos el 7. Todas menos el 7. Que sería el 7 de la suerte, como el béisbol. Perfecto. Son 6. Debe decirme otras 3 que le retire o las... Ah, el 1. Ajá. El 1. El 8. El 8. ¿Son para retirarlos o incluirlas? Como usted diga. El 3. El 3. Y el 5. Y el 5. Para incluirlas. Eso tiene 5, 3, 8 y 4. Faltan 3 preguntas para incluir. Ah. O estas son las 6 que usted selecciona. Entrevistado e incompetente. Usted me dice. Estas son las 6 que usted quiere seleccionar. Lo dejamos al azar. Perfecto. Estas son las 6 preguntas que usted escoge. Sí. Y la séptima pregunta la escoge nuestra audiencia de la 3, la 5, la 8 y la 1. De acuerdo. Vamos a hacer una muy breve pausa y venimos enseguida con Roy Chaderton. Sí, señor. Gracias. Continúa 7 Preguntas con Ernesto Villegas. Bien, damos nuevamente la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Roy Chaderton Matos. Gracias. Diplomático venezolano, realmente no exactamente diplomático de origen profesional, académico. Usted es abogado y desde muy joven se incorporó al servicio diplomático venezolano, ¿cierto? Sí, señor. Entré con el primer gobierno de Caldera porque era lo internacional lo que más me atraía y tuve la oportunidad de hacerlo. Una explicación pedagógica. ¿Cuál es la diferencia entre un diplomático de carrera y uno que no lo es? El de carrera es el que ha estudiado en la Escuela de Estudios Internacionales y ha presentado un examen de concurso, lo cual es una visión absolutamente burocrática del internacionalismo. Venezuela yo creo que es el único país que tiene al nivel de pregrado en una universidad la carrera de estudios internacionales. Normalmente los cuerpos diplomáticos se nutren de abogados, de especialistas en ciencias políticas, sociología, etcétera, 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 e ingresan a una academia que está dentro de la cancillería del respectivo país. Hay algunos que les dicen a los que no son de carrera, diplomáticos, a la carrera, porque se tienen que formar muy rápido. Así es, pero hay de todo. Algunos salen buenos, otros no tan buenos. Bien. Bueno, vamos a volver sobre el tema, sobre la trayectoria de Roy Chardon Matos, pero vamos a darle paso de una vez a las preguntas cuyo número seleccionó nuestro invitado. Recordamos que la séptima pregunta la escoge usted, amiga, amigo, a través de la página web de Telesur, telesurdv.net, y las cuentas de esta televisora en las llamadas redes sociales. ¿Qué se siente trabajar bajo las órdenes de personas bastante más jóvenes que usted? No tengo rollos con eso, porque yo disfruto de mi propia experiencia, de los conocimientos que he ido recogiendo a lo largo del camino, y además me siento bien porque si tengo la oportunidad de transmitir algo de eso que he aprehendido con H, entonces soy feliz. Entonces no hay problema que me dé órdenes una persona que sea más joven que yo. No tengo rollos generacionales. Lo digo, esa pregunta obviamente tiene que ver con que nuestra canciller es una mujer muy joven, igual que nuestro presidente Maduro es más joven que usted. Sí, no hay rollos. No tiene rollos. No solamente debo rendirle cuentas a mis superiores, sino a mis amigos. Y yo sobre todo no quiero fallarle a mis amigos. Mire, hoy Venezuela vive un momento muy particular. Acaba de terminar la cumbre de los no leñados. Hay unas preguntas sobre el particular que están sometidas a la audiencia, pero quisiera, antes de proseguir con la dinámica, un comentario suyo sobre ese episodio. Yo estoy exultante por una razón muy simple. La comunidad internacional, es decir, más de 120 países, le entregaron a Venezuela un presidente Maduro fortalecido. Y el presidente Maduro fortalecido le entregó a la comunidad internacional una Venezuela fortalecida. Así que tenemos todos los motivos para estar alegres, satisfechos, contentos con esta oportunidad, porque es una oportunidad que se va a prolongar a lo largo de tres años, donde hay posibilidad de hacer mucho, y donde de alguna manera se restringen las posibilidades de hacernos daño. No es que no lo vayan a hacer, pero va a costar un poquito más, porque tenemos influencia como interlocutor o escogido en situación de liderazgo, la posibilidad de defendernos mucho mejor que si estuviésemos completamente solos. ¿Cómo se manifiesta ese fortalecimiento del que usted habla, a vida cuenta de que Venezuela está pasando por una situación muy dura, desde el punto de vista económico? Maduro no es el único líder a quien le ha tocado enfrentar situaciones difíciles, eso pasa en muchas partes. Hay otros que están en situaciones peores, enfrentando guerras, pero la calidad del liderazgo, la posibilidad de sobrevivir a todas las amenazas, superar todas las trampas, le dan una fortaleza especial a los líderes que están atravesando tiempos tormentosos. ¿Ayudará de alguna manera esa cumbre exitosa a mejorar la situación cotidiana de las venezolanas y venezolanos en el campo del abastecimiento de alimentos, medicinas, en el desenvolvimiento de su economía? Todo eso porque... ¿No es esperar mucho de esa cumbre? No, yo no diría que habría que esperar mucho, pero tenemos una expectativa racional, diría yo, porque uno en este tipo de situación descubre el mundo. Entonces un país que dependía de una sola fuente de tecnología, de alimentos, de cultura, hasta de conducta, de pronto encuentra con que se le abre el abanico y encuentra amigos que además producen cosas interesantes, tienen culturas interesantes, tienen políticas interesantes, similares o no similares, pero que nos permiten fluir dentro de la comunidad internacional que bajo la condición en que tradicionalmente estábamos, que era de la monodependencia. No por dependencia del mono, aunque se trata de gorilas, los que nos hacen daño. Pregunta 4 para Roy Chardton. ¿Qué implicaciones tendría a la luz del derecho internacional la caracterización de la situación venezolana como una crisis humanitaria, tal como insiste la oposición en describirla? No debe producir consecuencias porque es una mentira total. Aquí hay una situación muy difícil, grave inclusive de desabastecimiento, que además es inducida, inducida por los enemigos de este proceso, también inducida por nuestros propios errores. Los errores se rectifican y a los adversarios o enemigos del proceso pues se les puede ir derrotando día tras día, pero para eso necesitamos también la comprensión, la paciencia, que es mucho pedirle, de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo no ha reventado, se ha calado algunas dificultades y esperemos que no tenga que seguir calándose algo más porque se está produciendo una lenta evolución hacia la situación de esta circunstancia que estamos viviendo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría, qué consecuencias tendría desde el punto de vista del derecho internacional si de pronto, en un supuesto negado, el gobierno venezolano dice, bueno, está bien, vamos a hacerle caso a la oposición, vamos a declarar que en Venezuela existe una crisis humanitaria? ¿Qué significa eso? En términos prácticos, en términos jurídicos, en términos del derecho internacional. Cuando un país dice que... Yo pensaría en términos realistas porque se nos meterían acá adentro los humanitarios. Recuerda que el presidente Chávez cuando la... Cuando el deslave de 1999, si mal no recuerdo, tomó la decisión de no permitir una misión humanitaria de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Porque seguramente temió, y sobre todo con su cultura histórica, que eso podría haber sido una invasión con anestesia disfrazada de ayuda humanitaria. Y una vez que se queda, no les gusta salir. Siguiente pregunta para Roy Chávez. Además de su origen afrodescendiente, no es el suyo. El presidente Obama tiene ahora algo más en común con el presidente de Guyana, el señor Granger. Ambos dicen sentirse amenazados por Venezuela. Su embajadora, la embajadora de Guyana, vino aquí y dijo que Guyana se sentía amenazada. Por la reclamación venezolana desde los años 60 del territorio desequivo. ¿Qué le diría usted a ambos si los tuviera enfrente? Que un maravilloso y extraordinario líder afrodescendiente como es Aristóbulo Isturi, le respondió en su momento, ayer, a la embajadora, sobre algo que es más que sabido y que no tiene contradicción histórica. Que es que Venezuela es un país pacífico y que resuelve sus problemas de manera pacífica. Y esperamos resolverla en la evolución de los acontecimientos con los guyaneses. No somos una amenaza para Guyana, ni tampoco somos una amenaza para los Estados Unidos. Además sería costosísimo tratar de ofrecerle una ayuda a los Estados Unidos por los daños que potencialmente piensan ellos que les podamos causar. Ese decreto que firmó el presidente Obama declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria es una proforma como voceros estadounidenses llegaron a decir, que era sencillamente un documento que el presidente firmó en un formato que ya estaba escrito, sin, digamos, detenerse en su contenido, que no tiene mayores consecuencias para Venezuela. ¿O en efecto ese decreto tiene algo, digamos, concretamente negativo para la vida de los venezolanos? Ese es un chiste cruel porque sienta las bases para una eventual intervención. Y como los Estados Unidos son un país manipulado por las grandes corporaciones mediáticas, crear un fantasma venezolano, como han creado fantasmas en muchos otros países del mundo, podría ayudarles en una situación decisiva para ellos a meterse dentro de nuestro país. Se están sentando los antecedentes para la preparación de una intervención en Venezuela, pero no han encontrado la fórmula y creo que les va a ser difícil. Y ahora el señor Obama, que es una de las grandes decepciones, se va a ir y lo que viene... Me hace recordar al presidente Herrera Campins cuando dijo una vez a ponerse al pargata, que es lo que viene es joropo. ¿Sea Hillary o sea Trump? Yo pienso que una alternativa más peligrosa sería la señora Hillary. Esa señora, en algún momento, y eso está constatado en videos, cuando murió Gaddafi, con un gran rostro de alegría, dijo, llegamos o vinimos, como en el viejo concepto imperial romano. Viní, 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 viní. Sí, pero ella dijo, llegamos, vimos y él murió. Pero con placer. O sea, ni siquiera tuvo la discreción de simular algún tipo de expresión facial seria, de respeto, sino que la muerte de Gaddafi lo convirtió en un chiste, un motivo de festejo. El señor Trump no ha llegado a esos extremos. Por cierto que el representante de Libia en la cumbre de los no alineados hizo mucho énfasis en la condena y la denuncia del terrorismo. Y recuerdo que entre las causas de la intervención occidental en Libia estuvo la de la protección a la población civil. Y resulta que ahora Libia está convertida en un desastre, ¿no? Esa es otra mentira, como la mentira de Irak, como la mentira de Afganistán, la mentira de Yugoslavia. Crean una situación artificial para justificar una intervención. Por eso hay que estar muy alerta ante los intentos de sembrar precedentes para luego entrometerse en nuestros asuntos o simplemente irrumpir con violencia dentro de nuestro país. Yo creo que estamos respondiendo bien hasta ahora y creo que lo seguiremos haciendo. Las siete, que finalmente por el manejo del inicio del programa quedó entre las eleccionadas. Sí. Por usted. ¿Quién ha sido mejor o peor en la OEA, Insulsa o Almagro? Añoro Insulsa. Porque Insulsa, como alguna vez lo describió el presidente Chávez y como lo he descrito yo en otras, dijo, es un gordito simpático. Y en dos ocasiones le dimos el apoyo, bueno, también le dimos el apoyo a Almagro. Pero eso era porque no se le podía decir que no a Pepe Mujica. Eso fue una razón de Estado que revirtió contra nosotros. Pero Insulsa no es un psicópata. Insulsa una persona normal, capaz de rectificar. Una vez, por ejemplo, criticó el proyecto de ley habilitante que presentó el presidente Chávez ante la Asamblea Nacional y al día siguiente en público en un programa de CNN, rectificó cuando descubrió que Chile había sido el país pionero en materia de leyes habilitantes en este continente. Creo que había sido, había sido un proyecto en los años 20 o algo así. No, la condición humana es muy importante en todo esto también. Mire, ¿y Almagro sí es psicópata entonces? Yo creo que es un psicópata. Sí. ¿Qué lo lleva a decir eso? Aparte de ser mala gente, su conducta irregular, ay, Jorge Rodríguez, perdóname, su conducta es irregular, tiene ideas obsesivas, necesita destacarse, necesita público para consolidar su propia personalidad y tiene tendencia a ser desleal. Solamente yo diría que es leal consigo mismo. Leales con el tiempo, continuamos con las preguntas. La eliminación del conflicto armado interno en Colombia, usted ha sido delegado venezolano en los diálogos de La Habana. Sí, señor. La eliminación del conflicto armado interno en Colombia afecta de alguna manera el equilibrio militar de la región. ¿No comporta potencialmente un riesgo, por ejemplo, para Venezuela, para los vecinos de Colombia? Es un análisis interesante. Hay algunos que piensan que no porque se va a reducir las fuerzas militares, como las llaman en Colombia, a una institución más manejable, pero no olvidemos que hay siete bases militares de los Estados Unidos estableciéndose o establecidas en Colombia. Pero sí nos va a afectar de alguna manera y nosotros debemos prepararnos para eso. ¿Pero cómo prepararnos? Simplemente trabajando más, haciendo las cosas mejor, porque los colombianos son gente muy trabajadora, muy competitiva en el buen sentido de la palabra, muy serios en los emprendimientos. Entonces, de allí hay que aprender algunas lecciones, así como ellos deben aprender de nosotros la capacidad de reconciliación, que es algo que hasta ahora no han tenido y que ahora lo van a tener, en buena parte, gracias a la influencia de Hugo Chávez, cuando le dijo a la FARC, es hora, no son tiempos de la lucha armada, es hora de confiar en los pueblos y eso es lo que van a hacer. 26 de septiembre, ¿no? Es la firma de los acuerdos. Sí, en Cartagena. ¿Va a asistir? Tengo que pedir la autorización a la cancillera, todavía no sé. Siguiente pregunta. Las gestiones de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leónel Fernández y Martín Torrijos para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela conducirán a Yo diría que opción 5 es un fenómeno interesante donde estos personajes pueden ser muy útiles. Es algo que no ha llamado la atención de mucha gente y que indica no solamente la capacidad de diálogo de nuestro gobierno sino también algo de sabiduría política. Los tres expresidentes son adecos internacionales. Torrijos, socialdemócrata, Rodríguez Zapatero, socialdemócrata y Leónel Fernández, socialdemócrata. Mientras que los otros expresidentes que han maldecido a Venezuela y al gobierno de Maduro durante todos estos años no tienen ningún papel que jugar en este proceso de diálogo como creo que tampoco la conferencia episcopal venezolana aquí entre nos y que nadie sepa que le hice ese comentario. Mire, y esa condición de socialdemócratas tendrán que ver con la posición que expresó el que hasta ahora ha sido una especie de canciller de la mesa de la unidad democrática, el señor Timoteo Zambrano que de alguna manera rechazó las acciones de los gobiernos de Temer, de Macri, del señor de Paraguay contra la presidencia pro-témpora de Venezuela e incluso que amenazan con la expulsión de este país, del Mercosur. Yo no creo porque tampoco nosotros no somos socialdemócratas, simplemente confiamos en unos seres humanos, en unos estadistas serios que pueden ayudar a adelantar este proceso de diálogo de paz con la oposición venezolana pero también esa oposición radicalizada y socialdemócratas radicales, bueno, como ya dije, también hay uno que me impresionó mucho el otro día, no lo conozco, un señor llamado Enrique Márquez, creo que es el segundo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, cuando yo escuché a este señor sentí que tenía al frente en la pantalla a un estadista, necesitamos estadistas con esa capacidad y por eso, por tener estadistas al frente de nuestro país, es que somos capaces de dar un paso adelante procurando la comprensión y el apoyo para nuestro proceso de reconciliación en unos líderes socialdemócratas muy importantes, los tres. Vamos a conocer cuál fue la séptima pregunta escogida por nuestra audiencia. La séptima es la distinguida con el número 8. Veamos. ¿Es comparable la situación venezolana actual con la de algún otro país que usted haya conocido durante su larga carrera como diplomático? Sí. ¿Cuál? Chile. Entonces, están haciendo lo mismo que le hicieron a Chile. La diferencia la hace la Fuerza Armada porque el pueblo unido trató de no ser vencido pero fue aplastado en Chile y la diferencia es porque había en Chile unas Fuerzas Armadas politizadas hacia el imperio con aquello de la doctrina de la seguridad nacional y no tuvieron piedad mientras que en Venezuela tenemos unas Fuerzas Armadas politizadas hacia la izquierda patriotas institucionalistas que son una garantía sobre todo porque no están dispuestas a salir a masacrar al pueblo en las calles y el pueblo está dispuesto a quejarse por las vías democráticas como es lo que ha estado haciendo en los últimos años y actualmente en especial. Mire, ¿y cuál será el desenlace? Yo le he enumerado una serie de opciones en la pregunta anterior y le pregunto ¿cuál imagina? ¿cuál vislumbra usted? ¿Será el desenlace de la situación política, económica y social de Venezuela? Yo espero que la normalización de la situación política pienso que hay posibilidades de recuperación de las fuerzas de izquierda en el país previas rectificaciones que debamos hacer y no creo que haya opción democrática para la oposición porque no tiene una dirección inteligente, sabia, entonces obligarnos a darnos topetazos contra la pared no puede ser la solución de nuestros problemas institucionales. ¿Cuáles rectificaciones tomaría usted? Hay dos fundamentalmente, la incompetencia de algunos y la corrupción de otros. ¿Y cómo se resuelve eso? Con la justicia. Y la pregunta obvia, hágase la justicia. Vamos a colear estas preguntas que quedaron por fuera pero es indispensable que las leamos. Su hoja de vida incluye militancia juvenil socialcristiana en el llamado grupo astronauta de COPEI. Ingresó a la cancillería venezolana de la mano del COPEIano Aristides Calvain. Así es. Embajador de Venezuela en Gabón en África, en el penúltimo gobierno de acción democrática encabezado por Jaime Lucinche. ¿Cierto? Sí. Vice canciller y embajador en Gran Bretaña del socialcristiano Rafael Caldera. Ajá. Canciller con Hugo Chávez y embajador con Nicolás Maduro. Ajá. Es el mismo Roy Chard Martin Matos quien ha ocupado todos esos cargos en todos esos gobiernos o ha cambiado en algo. El mismo no, no ha cambiado y la respuesta está en la primera mención de mi pertenencia a un grupo llamado astronauta. Se nos llamaba así porque teníamos unas ideas izquierdistas radicales con una visión socialista cristiana de inspiración francesa, italiana en aquella época y latinoamericana también mezclado con las ideas de la teología de la liberación. entonces dentro de una política racional de servicio al país porque ocurre que a uno en las responsabilidades de Estado le dan una parcelita y uno debe cuidar su parcelita pero su parcelita no es una propiedad privada la parcelita es una responsabilidad que uno debe cumplir. entonces soy el mismo izquierdista cristiano de toda la vida. Un compañero suyo de aquella época de los astronautas Abdón Vivas Terán dijo que usted... Nunca fue astronauta. Ah, no? No. Ah, era comunauta. No, él perteneció a un grupo llamado Avanzados y creo que ahora es un próspero político. Ah, bueno, él dice que usted entregó los principios o algo así por... Habría que registrarlo a él. Sí, a ejercer el poder. Dijo que... Había cambiado por motivos... Fútiles. No, dijo... Inconfesables o algo así en una entrevista que yo no sé si fue Noticias 24 que le hizo la pregunta. No, habría que registrarlo a él pero nunca coincidimos en el grupo. Era... Era el grupo que tenía unas cualidades de adaptación a la evolución de los tiempos en aquellos tiempos. Pero no... Mire, pero compañeros suyos de aquella época lo ven ustedes como una especie de traidor de aquella... de la Cuarta República. No me afecta especialmente. Los calificativos sobre todo en este proceso tan duro son inevitables. Pero yo he mantenido la misma línea y si usted ve por ejemplo mi participación en actividades diplomáticas por ejemplo mi actividad en las luchas contra el apartheid la manera como muchas veces voté o propuse votar dentro de los foros internacionales la sensibilidad social que yo no no la exhibo pero pero la tengo entonces me siento perfectamente tranquilo y por eso tengo el privilegio de dormir bien. Más allá de eso viniendo usted de esa experiencia y de esas relaciones ¿existen posibilidades de reconciliación con esa parte del país que de alguna manera está nostálgica de los tiempos de la cuarta república previos a Chávez que digamos reciente en este tiempo son conciliables de alguna manera las aspiraciones de ese sector de la población y del chavismo que hoy digamos puja por avanzar en el camino de la revolución? ¿es una misma Venezuela o son dos Venezuelas distintas para decirlo en dos palabras? No, pueden ser dos Venezuelas distintas mientras tanto mientras tanto significa mientras no avancemos en un proceso de reconciliación pero yo creo que la gente está más bien nostálgica no del pasado de una democracia representativa que robó y mató más que la dictadura de esto se habla poco pero es así la democracia representativa mató mucho más que Pérez Jiménez Pérez Jiménez no mató mucha gente algunos líderes electos sí y fueron crímenes de Estado pero no fue tan grave como dentro de la Quinta República entonces hay gente que está añorando los mejores tiempos como la Cuarta del proceso bolivariano te mencionó no fue tan grave como la Cuarta ¿dije Quinta? Dijo Quinta ah no, perdón en la Cuarta pero quiero decir que la gente según ese fragmento será utilizado en las redes sociales ah no importa y recordatorios a mi señora madre también a eso también estoy acostumbrado por eso no tengo Twitter por ahí anda uno no, ya lo imagino pero no yo creo que la gente está nostálgica de tiempos mejores donde es posible que en algún momento hayamos enloquecido en la administración de tanto dinero entonces ahora creo que estamos aprendiendo la lección tomamos decisiones que yo creo que van enrumbadas en las vías correctas para finalizar hay una polémica por la actuación de estos gobiernos del Mercosur que han a través de sus cancilleres desconocido la presidencia pro-témpora de Venezuela y amenazan incluso con expulsarla el señor Timoteo Zambrano de la mesa de la unidad democrática ha señalado que esa decisión afectará a los ciudadanos venezolanos residentes en esos países y aquellos que quieran emigrar hacia ellos usted que opina eso es cierto mire eso me hace recordar a aquellos caraquistas yo soy del Caracas un equipo de baseball venezolano que desean el fracaso del equipo Magallanes que está participando en la serie del Caribe y eso demuestra mala calidad humana en cambio un caraquista que desee el triunfo de los colores extraños a él y a su gusto en una serie internacional está demostrando una enorme calidad humana yo creo que en este momento estamos en una etapa de demostración de la excelente calidad humana de Timoteo Zambrano que de paso no me sorprende porque es un buen compatriota entonces a él le preocupan sus compatriotas y no sus o las ambiciones desmedidas de algunos de sus líderes de oposición pero si van a ser afectados los ciudadanos venezolanos o solamente afectará digamos políticamente no políticamente por supuesto pero también pueden ser aceptados hay temas que son de inmigración de desgrabación de comercio de comercio exterior dentro de la aplicación de estas normas irregulares dentro de esta suerte de golpe de estado cometidos por la triple alianza que le debe traer muy malos recuerdos a los paraguayos pero ellos en contradicción con lo que ha sido su historia inclusive heroica pues se han empatado en una triple alianza con un gobierno fascistoide insensible socialmente como es el de Argentina o un gobierno ya fascista y de ladrones como es el de Brasil gobierno racista por cierto y misógino como algunos han dicho pero ahí está un tema interesante porque a veces me pregunto si el partido del trabajo no ha cometido graves errores cuando usted ve la la configuración física humana del congreso brasileño lo que encuentra son puros catires catires en Venezuela son los rubios como usted y como era la plana mayor de PDVSA como era yo de niño y como era la plana mayor de PDVSA la cual denuncié en su momento cuando anuncié en Colombia en una red de prensa que lo que teníamos el 11 el 12 de abril era un golpe de estado terminemos por hoy Roy Cháder Tomatos con un mensaje a nuestra audiencia el mensaje de paz de reconciliación más democracia pero con justicia social sin justicia social no vamos a ninguna parte amén que así sea amén gracias Roy Cháder Tomatos amigas y amigos con esto hemos llegado al final por el día de hoy les agradecemos mucho su sintonía y los esperamos en una nueva oportunidad en 7 preguntas con este servidor Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima